Magnífica figura la que estamos viendo hoy miércoles en Iberdrola que consigue superar tras una leve corrección los máximos anuales que presentaban los 5,48 euros. Esto es una señal de fortaleza que nos confirma el inicio de un nuevo impulso alcista que bien podría llevar a la compañía hasta los 5,80 euros. Su aspecto técnico no puede ser mejor, ofreciendo unos impecables niveles de acumulación que sin duda dan solidez al movimiento alcista del medio y largo plazo. El stop loss al movimiento alcista actual lo podríamos situar en los 5,30 euros, mínimos de la última corrección. Solo si abandona este nivel de demanda se confirmaría una complicación de su inmejorable aspecto técnico.